Ahora más que nunca necesitamos cuidarnos entre todos. Si estás en cuarentena, respétala. Pero si tienes que salir, tienes que protegerte y preocuparte de mantener la distancia en todo momento. Igual que mantener tus manos limpias con alcohol gel o lavándotelas cada dos horas por 30 segundos. Esta pandemia solo la superamos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Gracias. 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 Gracias.